El día de hoy te voy a mostrar todos esos productos que estoy utilizando para hacer mi rutina de skin care Así que vamos a comenzar Lo que siempre hago es lavar mi piel con un jabón de limpieza facial Y estoy utilizando este de la marca de Natura Faces Que es para todo tipo de piel y me gusta muchísimo como me deja el rostro Después de esto continúo aplicando un serum rellenador Este es también de la marca de Natura Cronos Este nos ayuda a rellenar la piel porque tiene ácido hialurónico Y la verdad es que he visto muy buenos resultados y miren ya esto se me va a acabar Continuando con los serums también utilizo este otro de por acá Que también es de la línea Cronos de Natura Y es nada más y nada menos que este pequeñito con vitamina C Que me ayuda a unificar el tono de la piel Y miren la verdad es que si me ha ayudado mucho Tengo ya dos meses utilizándolo Y por supuesto que con este producto la piel también se ve mucho más luminosa Importantísimo independientemente de que apliques o no apliques serums con vitamina C Protector solar Esto debe de ser de todos los días, del diario, de siempre No importa que no estés expuesta al sol todos los días Con el simple hecho de tener luces como la computadora, como los celulares Pues es importante utilizar los protectores solares En este caso yo utilizo este de Eucerin que me encanta Este toque seco que no me genera para nada brillo Y también utilizo este de Natura Cronos que también me ha gustado muchísimo Estos dos son los que ando utilizando por esta temporada Contorno de ojos, si la verdad es que si Un buen contorno de ojos también es muy importante Aunque yo no tengo las ojeras tan marcadas Pues ya estoy entrando al tercer piso Y ya necesito cuidar mi piel De una manera más general Como que ya más a profundidad Las necesidades de mi piel ahorita a los 30 años Ya no son las mismas que cuando yo tenía 15, 18 años Así que ahorita estoy utilizando Estos dos productos de por acá Este es de Prosa y este es de la marca de Clinique Son dos contornos de ojos que me gusta Porque me dan muchísima hidratación Y las ojeras se ven mucho más disimuladas Y más descansadas Continuamos con esta crema de por acá Que esta es de la marca Teatrical Es una crema hidratante Puedes utilizar cualquiera La verdad es que ahorita yo tengo esta Y me ha dado muy buenos resultados De hidratación en la piel Si tú no quieres utilizar cremas Pues puedes utilizar también gel hidratante Refrescante y todo eso También te va a dar mucha humectación E hidratación Así que estos fueron mis productos Que estoy utilizando ahorita este mes Para hacer mi rutina de skincare Y recuerda que no todo es maquillaje Maquillaje, maquillaje También lo más importante de todo esto Es cuidar la piel Y un buen skincare te va a ayudar por supuesto A que tu maquillaje luzca Pero mira, 10 de 10 Así que no se te olvide Implementar tu rutina de skincare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!